¡Suscríbete! Oye Benny, ¿ya estáis andando o no? ¿Ah? ¿Estáis andando o no? Sí, pero muy suave Voy a hacer los saltos, nada de golpe Busco las pistas más simples Ok Sí, de hecho Ahí fue Luis Ya Ponte, estoy gay Voy a ir por acá o no me acuerdo Por aquí No No Ah no, acá Mira Sí, por ahí, pensé que era Ah no, espérate Por acá Por acá ¡Yuh! Es el nuevo cortado Ya Sí, viene a la parte de acá ¡Hola! ¡Oh! Cuidado ahí ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Vistas! ¿Qué haces? ¡Dale mamá, llave! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Mira, guan, ya a semana el siguiente! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¿Subimos directo? ¿O tiramos por la calle? ¿Por la calle? ¿Por la calle? ¿Porque por la calle no subimos hacia el derecho? Sí, pero teníamos la ruta completa ¿Ya? ¿Vamos entonces? Sí, güey Si no le prenden fuego le tiran izquierda Si no le prenden fuego le tiran izquierda Al final se mueve ¡Adiós! ¿Dónde está? ¿Adiós, Felipe? ¿Dónde está? ¿Ya vamos? ¡Tienes! ¡Gracias, tío! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Me cagaste! ¡Salima! ¡Llebraste mucho! ¡Si! ¡Pues bueno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.